Saludos a todos mi gente, por aquí tenemos el gallo blanco, que ustedes saben ahí tenemos a la nueva ganoi, esta es también traída de la traba y el li, ahí pueden ver la gallina que bonita es, eso es una ganoi cruzado con orientales, una siri, ahí la pueden ver ahí la tenemos mi gente, tenemos el gallito blanco con ella, se le partieron las plumas de cabo pero van para encima, ahí pueden ver lo preciosa que es esa gallina mi gente, traba de reveres y y y y y y